Hola, mi nombre es Valeria y venía a hablarles sobre el libro Por favor, mamá es mi vida. Este es escrito por el doctor J.D. Singh Shada, que el libro en sí trata sobre autoayuda y genera... en la vida actual, en la actualidad, hay muchos momentos en los que los adolescentes creen saberlo todo. Y la verdad, bueno, creemos saberlo todo y la verdad es que no es así. Cometemos muchos errores gracias a nuestros cambios y vamos formando nuestra personalidad. Entonces, este libro, cuando lo empecé a leer, me ayudó bastante porque cambiaba mi forma de pensar en torno a muchas decisiones, como mis amistades. Hay partes... el libro se divide en partes. Tal vez no me agrada mucho que esté dividido en segmentos, como los subtemas vienen como los celos, el dar y recibir, y no lleva como un sentido general. Pero el objetivo del libro es dar a conocer como una manera más propia o una forma de podernos ayudar a los adolescentes a encontrar nuestra personalidad con una ética y una moral correcta. Y a mí me gusta porque el libro tal vez no trae demasiados dibujos, pero te viene explicado en muchos temas, muchas situaciones, tal vez no de la vida cotidiana, porque te presenta diferentes ejemplos un poco extraordinarios, pero es bueno porque si lo pones en tu vida actual, en tu entorno o a tus situaciones generales actuales, pueden ayudarte bastante. A mí me ayudó a saber diferenciar mis amistades verdaderas a mis amistades que solo estaban para un tiempo, o tal vez personas que yo consideraba que eran mis amigas y al final en los momentos difíciles a mi edad me dejaron y no fue tan grato para mí darme cuenta de eso. Entonces a mí me agrada mucho porque te hace entender que las personas tal vez no son como tú lo pareces, porque todos tenemos diferente personalidad y no es como, la persona no va a ser como tú quieres, va a ser como ella es. Y a mí me gusta la primera parte, hay un subtema que se llama el escultor y trata sobre que deseas o anhelas ser algo que no eres y simplemente te terminas dando cuenta que lo que eras en un principio era lo mejor. Y es cuando tú reflexionas y dices, es lo mejor que puede ser, ser tú mismo ante todos y tener un criterio propio y defenderlo. Y es con lo que yo me quedé de este libro. La verdad se los recomiendo bastante, a mí me gustó demasiado y nos vemos. Adiós. Adiós.